Una de las imágenes de la derrota del Barcelona de la goleada ante el Valle de Múnich es cuando iban ya 2 a 5 creo, han enfocado la grada y uno de los jugadores del Valle era Coutinho, que por cierto pertenece al Barcelona que está cedido, pues ha salido aplaudiendo los goles contra su equipo al que pertenece y esperemos que como vuelve a Barcelona estas imágenes se le van a volver viral, es normal que se alegre pero tanto como aplaudir, la verdad es que han dejado una imagen muy curiosa, muy rara, un resumen de lo que es hoy en día el Barcelona y supongo que tendrá que pedir perdón porque al fin y al cabo aunque se alegre de su equipo al que ha cedido, pues está aplaudiendo los goles del equipo que pertenece. ¿Cuál es vuestra opinión? Coutinho, creo que te has lucido. Gracias.